Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápidos. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de gomas. Pero Manolá, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. Ay, si señores, aquí estamos, aquí estamos. Y recuerden que esto es el show de Duany. Ay, si señores. Miren, lo cierto es que tengo que hablar obligatoriamente de mi hermano Manolay. Manolay tiene que ir a consulta médica. Manolay tiene que ir a un psicólogo. Lamentablemente, ya yo me he convencido de que Manolay está loco. ¿Cómo es posible que Manolay estuviese a punto de ser sacado de la plataforma de Alofoque, en este caso, de los contenidos de Tubera Lío? Bueno, ahí estuve viendo una información en el deteriorado programa de radio, Capicúa Radio Show, ¿verdad? A quien nada más le quedan los tramos, nada más le queda la trementina, porque el programa Capicúa ha sido, ¿verdad? Ha sido prácticamente acabado por Pedro Palermo, porque lo ha convertido en un programa ya de política. Ya Capicúa no es aquel programa que te divierte, que te alegra, no, 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 no. Ya ese programa es de política, ese programa te han puesto para buscar cuarto con la política. Pero bueno, ese es otro tema. No quiero desviarme de lo que quiero decirle de mi hermano Manolay. ¿Quién se salvó, señores? A Chepita. Sí, así mismo, a Chepita. Ustedes saben que para nadie es un secreto que la plataforma de Tubera Lío no ha dado pie con bola, vamos a estar claros. Eso tú le sacas a Manolay y se va a pique. Pero ¿qué pasa? Ellos en los últimos tiempos, tratando de ponerse en el mapa, tratando de dar un palo noticioso, lo que han hecho es que han puesto huevo, han metido la pata. Y uno de ellos, bueno, que hasta Don Miguel y sujeto y todo el mundo se ha pronunciado en contra de una información que ellos dieron ahí de un artista urbano. Lo cierto es que Manolay, tengo la información, de que Manolay solo faltó llorarle y bajarle los pantalones a Santiago Matías porque Santiago Matías se lo comió con yuca a Manolay. Y qué bueno que Santiago Matías se haya comido con yuca a Manolay. ¿Por qué? Porque Manolay se ha creído la película de que yo soy, de que yo soy, de que yo soy. Y yo te lo dije, tú te vas con Santiago, bien, perfecto. Pero al final Santiago Matías te va a sacar las uñas y tú no me lo creíste. Míralo ahí, esa novela tuya y Santiago Matías se está acabando. Míralo ahí en la foto, míralo ahí en la foto. Cómo Santiago se lo está comiendo con yuca. Y no me venga a mí que era aconsejándote que estaba, porque de ahí me dijeron todas las barbaridades que te dijo Santiago Matías. Y te voy a decir una vaina, Manolay. Concéntrate en tu plataforma porque va a llegar un momento que te va a quedar sin trabajo. Porque tú te has creído que tú eres lo último. Pero vamos a llamar a Manolay para que no confirme. Déjame ver si me lo coge. Vamos a ver si me lo coge. Me lo coge porque él ni siquiera sabe que yo estoy haciéndole un contenido. Vamos a ver si Manolay me lo coge. Porque Manolay, yo estoy harto, como decimos un buen dominicano, yo estoy harto de aconsejar a Manolay y Manolay no me quiere escuchar. Yo estoy harto de aconsejar a Manolay, no me quiere escuchar. Ahí está Santiago Matías comiéndolo con yuca. Tú estás en el aire, Manolay. Tú estás en el aire. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo no sé lo que tú estás hablando. Manolay, mira. Tengo la información de que Santiago te comió con yuca. Porque ustedes, tú verás, lío, lo que están es metiendo la pata. Ahí están inventando noticias que no son. Y hay un lío armado ahí. No, no, eso. Ahí viene Capicúa. No fue por eso. Pero está bien. Pero es parte del proceso. Espérate que es parte de la vaina. Pero ahí viene Capicúa. Ahí viene Capicúa. Programa que nada más le queda la trementina en los tramos y la sal. Acabando contigo. Y en otra plataforma acabando contigo. Dime tú, de tu propia boca, ¿qué es lo que está pasando? Que Santiago Matías, vimos ahí en una foto que te está entrando como es. Es la información que tengo. Mira qué es lo que pasa, Eduardo. No es por tu ver alío el problema. No es por tu ver alío. Porque tu ver alío tiene 50 mil suscriptores. Y ya pasamos los tres millones de visitas. Pero es que tú te cansas de decir lo mismo, Manolay. ¿Dónde quieres que va a decir lo mismo? Pero por eso es porque él dice que yo estoy yendo a todas las entrevistas a decir esto de él. ¿Qué es lo que pasa? Yo le digo, pero es que tú me contrataste sabiendo que tú me caes mal. Entonces, ¿cuál es el problema? Él no quiere. Entonces yo le dije que no. Que él tiene que dejarme a mí ser yo. Que yo no puedo estar siendo hipócrita. Entonces yo le dije que no. Que él me contrató por algo. Él estaba molesto y él entendió mi punto. Yo le dije, loco, yo no puedo ser otra gente. Si tú hiciste algo mal, tú hiciste algo mal. Mira, hoy yo lo felicité porque él me contrató mañana para recaudar fotos para la gente de Higüey. Eso yo no puedo ser mezquino. Él está haciendo eso de corazón. Está bien. Eso se lo aplaudo yo. Y yo mañana la voy a llevar una donación para que se la lleve para allá. Pero yo cuando él me llevo, yo tengo que decirlo porque él se molesta. No, yo. Manolay. Tú cuando pones un huevo duano yo te lo digo. Manolay, escúchame, escúchame, Manolay, Manolay. Es que tú estás mal. Tú estás de psicólogo, Manolay. Porque es que Santiago es tu jefe con todo y todo. Porque, óyeme, es como que yo comienzo a hacer eso con Gómez Díaz. Tú tienes que bajarle algo porque Santiago te paga dinero, te empleó. Tú tienes que parar, hermano mío. Y con esto no estoy defendiendo a Santiago, hermano mío. Pero tú tienes que entender que hasta un punto, porque tú lo atacas, ¿verdad? En todos lados. Pero todo tiene su punto, Manolay. Tú tienes que bajarle a eso. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero él le marchó a, 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 él le marchó a Don Miguelo a Lapi Vaina. Yo soy de Apisita y soy de Don Miguelo y soy de Traditable. Si yo soy de Traditable, yo me voy a cambiar de que porque Santiago diga. No, pero espérate, pero espérate, tú estás diciendo que él te está forzando a que tú seas el lavaperro. No, no, la gente me está diciendo, la gente me está diciendo que yo te amato y en contra de Santiago, que me vote. Pero él no me obliga a eso, pero él no me obliga a eso. No es la gente que me está llevando de que yo le digo a la gente que yo tengo que ser yo. Si Santiago pone un huevo, yo se lo voy a decir. Sí, Manolay, sí, Manolay, pero tiene que ver sus límites. Él es, él es tu jefe, hermano mío. Coño, yo te quiero y te adoro, pero tú sabes que yo no tengo pelo en esta lengua. Yo digo las cosas como son. Yo sí tengo que entrar. Yo estoy con Manolo. Si yo tengo que cantársela a Manolo, yo se la canto, pero con respeto. Pero tú te estás pasando con Santiago, loco. Pero ¿por qué? Él es el dueño de los cascabeles, ¿no? Porque yo he visto, yo he visto par de vainas, porque tú tienes que entender al fin y al cabo que él es tu jefe. Tú hasta en su propia plataforma le entras, Manolay, y no puede ser. ¿Tú no crees? Claro, porque cómo tú te pones a acabar unos artistas que uno tiene que merecerle tanto respeto como a esa gente. Bueno, Manolay, tú tienes que ir a un psicólogo, loco, de verdad. Yo no te veo bien. Yo no te veo bien, en serio, en serio. Fuera de coro, yo no te veo bien, porque es que yo creo que tú tienes que... Yo lo que... Y la gente de Capicúa, a mí no me importa lo que ellos digan, porque total, Capicúa, hablando de política el día entero, porque ellos quieren anuncios del gobierno, eso es lo que están buscando y ya, que les metan anuncios del gobierno, no están en la actualidad. Que ellos hablen o no hablan, a mí me da el mismo. No, ahí te la doy, ahí te la doy. Lamentablemente, Capicúa está de que... está de emergencia. Tiene un 9-11 atrás. Capicúa Radio Show tiene un 9-11 atrás. Y atención, los comediantes que se quillaron con el podcast que hicimos. Se pueden joder todos. No, 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 no le falte... Manolay. Déjame decirle, no me lleve del aire que te conozco. Pero que es una chelcha, Manolay. Es una chelcha. ¿A quién tú le ha mandado? Que están quillados diciéndome de todo, toito. Ahí está Filia acabándome. Ahí está Víctor, ahí está todo el mundo diciendo de todo. Y yo lo que... Y nosotros... Es que tú eres un boca guapo, que tú ni comediante eres, para estar opinando, Manolay. Ese pleito déjamelo a mí. Yo no soy comediante. Quítese de ahí. No soy comediante. Quítese de ahí. Quítese de ahí. Adiós, Manolay. Quítese de ahí, baboso. Quítese de ahí.